¿Qué es la ley que sanciona a quienes conduzcan en estado de debilidad? Causa muchísimos heridos, miles de muertos cada año en Colombia y que la verdad nuestra sociedad siente que no está siendo suficientemente castigado y combatido. Con esta ley vamos primero a evitar que quien mate a alguien manejando en estado de embriaguez vuelva a ser escarcelado como lo que hemos visto en los últimos tiempos. En segundo lugar, aumentamos severamente las multas que pueden llegar incluso en caso de reincidencia y en nivel 3 de alcoholemia a más de 25 millones de pesos. Tercero, nos volvemos totalmente draconianos en la suspensión y cancelación de las licencias. Y en cuarto lugar, inmovilizamos los vehículos de aquel que conduzca aébido. A partir de la vigencia de esta ley, que esperamos la firme el presidente de la República pronto, vamos a garantizar que quien conduzca aébido así no le cause daño a nadie tenga un castigo ejemplar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!